¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 42 de Darkest Dungeon. En el episodio pasado nos fue súper bien. Últimamente nos ha ido de verdad bastante bien. Pude por fin mejorar nuestras armas, nuestras armaduras a nivel 3. Así, esto nos va a permitir equipar o acercarnos un poquito ya a las misiones de nivel 5. Que son las que dan más dinero, las más difíciles. Pero bueno, por el momento no las podemos hacer porque tenemos el armamento bastante, bastante mal. Pero bueno, para eso estamos aquí, para tratar de mejorar. Ya nuestra pequeña Jalé está en nivel 3, eso me alegra muchísimo. Pero bueno, para este episodio nos vamos a ir a la Foresta. Y nos vamos a ir, igual que en el episodio pasado, a una misión larga. Y para estas misiones largas, pues requieres, obviamente, bastante dinero. Ya los trinkets están puestos. No ha habido como algo súper especial. Y esta formación se llama los expulsados. Entonces vamos a ver cómo les va los expulsados en el día de hoy. No sé cómo nos va a ir también con estas habilidades. Bueno, un momento que aquí nos toca salirnos. Un momentito para habilitar otra cosa acá en el gremio. ¿Dónde estás? No, aquí. Sí, para habilitar otro daño. Estas dos. Listo. Comenzar. Los expulsados. Listo. Perfecto. Provisión. Llevar comida. No necesitamos llevar tanta comida, honestamente. Porque en la Foresta hay muchas opciones de conseguir comida. Antídotos. Y vamos a necesitar bastantes. Lo mismo, vendas. Hierbas medicinales. Y también llaves. Por ahí dos. Si a lo mucho. Aguas benditas. Podríamos llevar unas, pero la verdad que no las necesitamos. Y vamos a llevar así de venda. Ya estaría súper bien. Vale, yo creo que así estaría bien. Llevemos otra llave por si acaso. Comenzar. Un objeto en el lugar correcto puede servirte de protección frente a los peligrosos objetos interactivos que se interpongan en tu camino. Un consejito que nos dan en la Foresta. Vale, hace muchísimo tiempo que no venía a la Foresta. Y ahora tenemos una nueva formación. Un nuevo equipo. Que ya lo vamos a empezar a ver. Ellos de verdad son un excelente team. Tenemos ataque sorpresa. Poink. Ok, tú muere. Y ahora nos queda atacar. Tú no puedes atacar desde ahí a ti. Tengo que cambiarte un poco las opciones. Porque ahí no eres de mucha ayuda. Listo. Vale, esto lo vamos a quitar. Vamos a ponerte este. Y este también. Claro que nos podría ayudar este de pronto. Para hacer aturdimiento. Bueno, vamos a ver cómo nos va así. 70. Luz de 9. ¡Oh, no! Tenemos un loco. Uy, 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 uy. El loco sí me preocupa. Uy, qué bien. ¡Guau! Uy, la matamos en el primer turno. Ahora. A este hay que darle con todo. Acusación. No, estrés. Menos, ok. Nos hace un poquito más vulnerables al esfuerzo. Te quedaste con las ganas de pegarme, idiota. Artillería al abismo. Pero aunque no le pego mucho. Pero... Uy, 7 nomás. ¡Guau, guau! Como ven, aquí no tenemos la opción de hacer stun. Evasión. Por eso les digo que nos toca acabar con este lo más pronto posible. ¡Yes! Me encantan los ataques que ocupan más espacios. Ehm, daño. Ah, este también lo tengo que quitar. Ok. ¡Sangra por mí! Bien. ¡Toma! Él tiene un poquito de protección, así que es un poquito más difícil atacarlo. Acá no vamos a tener mucha protección de hacer stun, así que es algo que hay que tener en cuenta. Mmm, claro que podría organizarlo un poco diferente. Sí, voy a cambiarle un poco esto. Para hacerlo un poquito diferente todo este ataque. Bueno. Lo voy a quitar el estrés. Rápido. Boing. Listo. ¡Uh, qué bien! Es una lástima que no tengo el hombre de armas aquí, así que va a tocar hacer así. Ok, yo creo que ustedes se pueden turnar. Y yo creo que vamos a cambiar esto así un poco. Y tú vas a cambiar este por este. Así vamos a tener stun. Este se va a pasar adelante. Luego este puede atacar. Luego sí. Luego este hace apoteosis. Sí, yo creo que va a funcionar ahí bastante bien. Va a ser bastante interesante. A ver, miremos cómo está el mapa. Que acá igual tenemos que volver a pasar, así que mejor nos ahorramos el espacio mientras tanto. No hay ninguno con el que nos pueda ir mejor, así que... O igual lo podemos coger a la de vuelta también. Ya que estamos ahí medio llenos de cosas. ¡Trampa, no! ¡Shit! Bueno, son arañitas. Vale, por el momento... ¡Miren ese crítico! ¡Brutal! Ok. Boink. Este me faltó cambiarlo también. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Shit! ¡Toma! ¡Yes! Bueno, yo voy a dejar que te caiga ese daño ahí. Lo que podemos hacer aquí es... Tú puedes abrir esto, creo. ¿Esto qué es? Más 10 de daño habilidades de distancia. ¡Meh! Todas estas son mele, ¿verdad? A distancia. ¡Eh! Pongámosle esta. ¡Ah! Es solamente para el bandolero. ¡Ah, shit! Bueno. Tienes... Tienes... 90, 100... No nos arriesguemos, aunque no te va a quitar nada de estrés. Ahora sí. Tenemos hierbas al tope. Quitemos té. Podemos quitar eso. Y estamos perdiendo algunos trinkets. Se va algo de comida. Vamos adentro. Utilizamos la llave. Contigo mejor. No sé si tenemos mejores opciones, pero... ¡Uh! ¡Qué bien! Vale. Vamos a dejar los zafiros. Y el resto se puede quedar aquí. Nos vamos a concentrar en las escrituras. Listo. Arriba. O esto. Y de una lo prendemos. ¡Una trampa! ¡Ah! Me encanta ella porque es una muy buena integrante del grupo. Es muy rápida. Y tiene ataques bastante cooles. Ok. Más arañas. Dale pues. ¡Ataca! ¡Uf! Esa doble matazón estuvo preciosa. ¡Mua! Ok. Ok. Este es el ataque. Aquí vamos a jugar un poquito con... El cambio de ellos hacia adelante y hacia atrás. ¡No! Me va Dios. ¡Shit! Quítale daño por lo menos. Y a él tengo que cambiarle. Sigo insistiendo que tengo que cambiarle las... No. Infección. Bueno. Le voy a dejar la infección ahí que te ataque. ¿Qué? Como ven ellos dos funcionan súper bien en cualquiera de esas posiciones. ¡Ah! Esto es cruel. Esto es cruel. Despiadado. Necesito estas escrituras pero también necesito estos rubis. Ok. Chao. Chao ya. Ok. Tú vuelve para acá. Miremos. Este. Este era el que quería darte. Acá. ¿Quién no tiene muchos? Bueno. Podemos intentar contigo. ¡Uh! Contiene tesoros. ¡Uh! ¡Qué bien! Escrituras. Seis nada más. Y avanzamos. Vale. No nos ha ido mal. Nos ha ido de hecho bastante bien. Esto ya lo cogimos. Un anti-doto enseguida. Qué llorón. Nada. Nada que se revela al mapa. Vale. Creo que no trajimos muchas palas. Porque acá se necesitan muchas. Pero bueno. Ni modo. Aquí no me acuerdo si era que necesitas un anti-veneno. Creo que es una venda. Sí. Eh. No me dio nada importante. La verdad. No. Gracias. Creo que... ¡Wa! Ectoplasma. Ok. Aquí viene lo bueno. Hmm. Sí. Boink. Eh... Boink. Como ven, ellos son muy buenos trabajando en equipo. Con esto te quito evasión para que mi pequeño lentejo aquí pueda atacar mejor. ¡No! ¡Cómo fallas! Aquí aparece uno nuevo. ¡No! Maldita sea. Y uno grandote. Ok. Muchísimas gracias por haberme mandado este enemigo. Bueno. Con crítico me contento un poquito. ¿Esto qué les quita? ¡Mmm! Los puede hacer más fácil para darles hemorragia. Y acá puedo hacer un ataque súper brutal. Este que se llama maleficio de vulnerabilidad. Tengo... ¡Mmm! Menos 15 de evasión. Y lo señalo. Muy bien. ¡Atención! El fuego inextinguible de las estrellas. Ok. ¡Ataca! ¡Auch! ¡Uf! Bueno, 6. Eso no estuvo tan grave. ¡Sigue atacando, querida! ¡Uuuh! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Los amo! ¿Y tú vuelve para acá? Este equipo también es súper bueno. ¡Trums! ¡Revelate mapa! ¡Uuuh! ¡Hay un cuarto secreto! ¡Sí! Yo quiero cuarto secreto. ¡Oink! ¡Tú abre esto! ¡No! ¡Tú! ¡Oh! ¡Tú sientes! Ni siquiera vale el esfuerzo de salir hasta aquí, honestamente. ¡Oh! Yo quiero irme acá. A la puerta. Gracias. Miren, me encanta. Esto es algo que introdujeron nuevo. Antes solamente habían estos árboles acá, pero estos árboles más iluminados es algo que hicieron nuevo. ¡Oh, shit! ¡Zip! Esto me quita luz y me causa estrés y de todo, pero... Está todo tan oscuro. Ok. ¿Quieron comida? Espero que ninguno esté ahí de loco. Por eso les dije que no hay necesidad de traer comida desde que uno traiga hierbas medicinales. Vale, ahí se viene de una a una batalla. Y mi pobre amigo está ahí acumulando estrés como loco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Poink! ¡No! ¿Cómo me va de maldita? Ok. Quitemos la evasión. Estás muy, 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 muy así, va. Pues ahora conocemos furia. ¡Oink! ¡No! ¡Auch! ¡Jejejeje! ¿Y el que tiene evasión? Creo que tres. Cinco. ¡Oh, qué tristeza! Eh, corte. ¡No! Bueno, evasión por evasión. ¡Toma! ¡Uh, qué ético! ¡Brutal! Bueno, tomemos esto mientras tanto. Y te voy a poner acá en la segunda posición. Abre esto. ¡Ah, me están dando súper poquitas cosas! A ver, prefiero tomar el oro. ¡Toma! ¡Toma! Ahora sí. Tiene más sentido. La luz se hace tenue y la música también se hace más negro. Esta va a ser una batalla dura probablemente. ¡Uh, qué bien! Un montón de cuartos de tesoros. Y nosotros sin llaves. Pero bueno, así es la vida. ¡Ay! De estos perros que son horribles. Los odio. Ok, perritos. Saki fue. ¡Muera! ¡Preciosa! ¡Trelly! ¡Auch! ¡No! No te infectes, por favor. Bueno, hemorragia. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Buena, 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 buena. ¿Qué necesitamos? ¿Quitarle esa evasión? Sea como sea. ¿Qué necesitamos? Listo. ¡Bueno! Por lo menos nos quitamos uno de encima. Y el otro también. Jeje. Nos están dando súper poquito oro. No sé por qué. A ver tú, ponte para acá atrás. Creo que acá necesitamos un antiveneno. ¡Yay! Ok. Bueno, te voy a dar esto. No puedo llevar esto. Esto sí. Escrituras. Necesito llevar escrituras. Bueno. Toco dejarlas. Emblemas. Bueno, voy a arriesgarme. Comerme esta comida. Con... En la esperanza de que tenga más comida por ahí. Vale. Vamos a dejar un poquito más de luz. ¡Oh, no! ¡Fragido! Bueno, un ataque sorpresa, por lo menos. Vamos. Aquí. Con todo, mi amigo. Vamos a matar estos bichos asqueros. Cientos. Ok. Ocho. Vale. Este ya está listo. Frito. Boing. Muy bien. Ya libera un poquito de estrés. Tiene 42 de estrés. Eso tengo que tenerlo en cuenta. Que le voy a poner este. ¡Intimidación! Está bien, está bien. ¡Fuego de inscripción! Bueno, no nos atacó muy duro. Afortunadamente. Disparó quemarropa. ¡Uf! Menos mal. Me hizo crítico de tres. Este sí es mucho perro. ¡Au! ¡Huecito! Bueno. Aquí te llegó el momento de aturdirte. Esta es una habilidad que me parece tan genial. Toma esto para que aprendas. ¡Tú muere! ¡No! ¿Cómo me va ese maldito? Te evadí. Bueno, casi todos se evadieron. Ahora sí. Tómalo. Comete completo. ¡Uf! ¡20! ¡20! ¡Qué golpazo tan bárbaro! Comete esto también. ¡Je, je, je, je! ¿Cómo que viene una pala? Por acá tengo también espacio para llevar esto. ¿Las palas debería llevármelas honestamente? Debería. Porque más adelante estoy segura que me van a salir. Antorchas. Me voy a llevar esto también. Vamos a irnos de arriesgados. Ok. Vamos para acá. Eh, no. Tú... Tú sí tienes la otra. ¿O te usas? Sí, sí, sí. Sí tienes las que quiero. Sí, sí, sí. Ahí estamos bien. Me encanta cómo se fusiona este equipo. Me parece excelente. Bueno. Tenemos un escupidor y dos gusanos feos. Toma esto para que aprendas. Uf, ese crítico es tu... Toma esto también. Bien. Ellos son súper rápidos. Tienen velocidad súper alta. Aquí lo podemos ver. De 12. Y ella tiene de 10. Por eso empiezan casi todo el tiempo. Tan, tan rápido. Ok. ¡Y es! ¡Buena! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es cruel! Bueno. Hasta aquí me llegó la fortuna. No. Tú... Mátate para atrás. Listo. ¡Ah! Yo les dije que iba a necesitar la maldita pala. ¡Para! Mil de oro. No me pongo triste. De una ahí adentro. ¿70 de luz? ¡Oh! ¡Ectoplasma! Cuidado. No debemos dejar que se multipliquen. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Muere! ¡Oh! Casi. Vamos a quitar estos cuerpos. ¡No te multipliques! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Muere! ¡Uf! ¡Con 21! ¡Wow! Esta mujer es una bestia cuando está con... Cuando le aplica el efecto de ese trinket. Ese amuleto. Muy divertido, dice nuestro pequeño bufón. Bueno, aquí nos queda solamente arriesgarnos porque no tenemos más llaves. Tiene una trampa de resistencia. Bueno. Nada que hacer al respecto. Vamos hacia el otro lado. Igual de botín ya vamos bien. O sea, estoy contenta. De todas maneras, para estas misiones de nivel largo, es muchísimo mejor irse con la anticuaria para recoger tesoros y demás. ¡Otro loco! ¡No! Ok. ¡Muere! ¡Uf! ¡Qué crítico tan brutal! ¿Crees que no he terminado contigo? Bla, bla, bla. ¡Tú también! ¡Oink! ¡Auch! ¡No! ¡Puro estresante! ¡Oh, oh! ¡Muere, maldita! ¡Uf! ¿Tres, amigo? ¡No! Así no me sirves. ¡Jeje! Soy muy evasivo. Eh, sí. ¡Oink! ¡Auch! ¡No! ¡Uuuh! Bueno, ocho. Pensé que iba a ser peor. Problemas que acumulan mucho estrés. ¡Uno doble! Jejeje. Eh, apoteosis. Jejeje. Y ahí queda súper mal, así que por eso es mejor utilizar esto ya prácticamente al final de las batallas. Eh, vale. Te voy a quitar daño por si acaso. Uno nunca sabe. Toma tu golpazo. ¡Auch! Jeje. Evasión. Toma tu golpazo también. Cinco. Ellos tienen un... Ah, treinta y tres de protección. Quita... Aquí un poquito el estrés. Gracias. Y... Te quito más daño. Te dejo pelotudo. ¡Muere! ¡Yay! ¿Oro? Ah. Bueno, entonces usa eso. Ah, ok, ok, ok. Vamos a acercarnos aquí. Tenemos treinta y siete de los... No, contigo. Para acá es uno de estos. Aquí ya nos sale un poco más de comida. Oro. Oh, Dios. Necesito liberarme de cosas. No creo que... Ay, es que las escrituras también las necesito. Pero bueno. Vamos por el oro. En esta oportunidad, entonces. A ver, ponte acá. No. Acá. Chet, no. Tú. Acá. Tú. Aquí. Ya, ya, ya. Ok. No. Yo odio esta artillería fúngica. A ver, ¿cómo empezamos? Con cosecha. Hacerlo sangrar. Boing. Uf, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué daño. Qué buen daño. ¿Será que ahí se muere? Sí, qué bien. Ya nos liberamos de uno. Y este está ya casi muerto. No. Aquí me le hacen más daño. Ese es el problema. Ouch. Esto puede ser brutal. Siete. Agua. No. No, 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 no. Hacemos uno doble. Chao, chao. Por lo menos uno ya salió. Sale con todo. Ok. Listo. Perfecto. Rápido. Quítale daño. Quítale daño a este bicho feo. Crítico. Yes. Lo que haya dicho que hubiera querido decir. Cuidado. Y eso que tenía menos de daño. Quién sabe cuánto me hubiera hecho. Me hubiera matado de una. Tómalo entonces. Intenta abrir esto. Piedra común. Más de salud. No lo puedo cargar. Escrituras tampoco. Vale. Igual yo creo que podríamos acampar aquí. Ya casi vamos a terminar. Y también nos puede ayudar un poquito para curarnos. Festín. Vale. Le voy a dar resistencia a todo. Puede ser. Tú que tienes. Elimina la enfermedad del objetivo. Evita las emboscadas nocturnas. Aumenta el esfuerzo en 15%. Y da más 20 de daño. Bueno. Yo creo que le voy a dar resistencia. Curación de 15%. Vale. Eso está súper bien. Nos quedan 7 puntos. Elimina enfermedad. Bla, bla. Aunque con esto podemos resistir una cantidad de impresionante estrés. El orgullo es como un cuchillo afilado. Puede llegar bien hondo. Las palabras son como armas capaces de infligir. Heridas. Heridas. Ter. Ni idea les quedó mal la traducción ahí. Nos quedan 4 puntos. 2 puntos. Ok. ¿A quién le vamos a dar daño? A ti. Estás haciendo muchísimo daño. Pequeño amigo. Que el poder del Eldritch siga su curso. Y nos quedan 2. Aquí te quito el daño de esfuerzo. Descanso. Ojalá no nos hagan emboscada. Perfecto. Este equipo me encanta. Me fascina. Tú tienes mejores posibilidades. No me voy a arriesgar con otro. La mochila tiene un mapa. Qué bien. Así detectamos las trampas. No. Fuck. Aquí vamos a empezar. Completa el 100% de las batallas. Dios. Aquí vamos a tener un problema. Un grave problema. Tapura. Ah, bueno. No, y acá necesito una pala también. Eh, bueno, resistí. Espero que este sea el último cuarto y nos vamos. Ah, no. Tenemos que pasar. No traje suficientes palas. Pero bueno, ni modo. Vale, de atrás sí puede sangrar. Aunque me resistió. Jeje. Perfecto. Todos caen. Todos mueren. Le voy a curar. No sé por... Oh, y sangró. Maldita sea. Sí, pone este. Boing. Cuando cae esa arma y realmente ocurre el efecto deseado, es algo genial. A ver. Necesitamos unas vendas. Me están dando, pero una cantidad súper miserable de oro. Vale, aquí vamos a tener el problema. Nos quita salud. Necesitamos comer probablemente más rápido. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos creo que vamos a poder completar ya el quest. Espero. Muere. Ok. Problemas que ellos tienen protección. Ese es el maldito problema. Oh, qué bien. Ya tenemos uno menos. Ok. A los dos. Uh, qué crítico tan bello. Ya están muy cerca. No, yo vi inflexión. Ah, shit. Ay, los dos. Y es que son hartísimos puntos. Ouch. No. Paren. Malditos. Pobrecita. A ella sí me tocó curarte. Casi, 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 casi. Aquí te tienes que morir. Ay, gracias, gracias. Pequeño de Stein. O de Stein, ni idea cómo será. Ok. Buena. Funcionaron perfectamente ustedes. Espléndido. Todavía nos queda más camino por seguir, Dios mío. A ver, una pregunta. Si te lo puedo hacer aún. Entonces te voy a poner mejor atrás que empiezas ya. Ok. Sigamos, sigamos, sigamos. Malditas arañas feas. Tómalo. Buena, buena. Boing. Ahí fue. Que tú puedes intentarlo. Oh, bueno, en fin. Ya estamos terminando. Jeje. Otra trampa. Llegamos al final. Con una linda y hermosa batalla. En un momento que nos da esto. Menos 20 de precisión si el esfuerzo supera 70. Ah, bueno. No hay problema, no nos afecta. Ay, Dios. Esto va a estar difícil porque ellos tienen protección y tienen de todo. Vamos a ver, vamos a ver. Necesito que me ayudes. Ok, él ya no va a poder atacar, parece. Ouch. Tengo que curarlo a él. Rápido. No. Cuidado. Oh, shit. Uf, bueno, nueve. Atácalo con todo. Ok, bien, 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 bien. Ay, ok. Ya casi, ya casi. Ok, él ya está muerto. Él ya está muerto. Tú, cámbiate de sitio. Cúralo, por favor. Uf, buena. Esto estuvo... No, como tomas... No. Cúrate. Uf, eso estuvo... Bárbaro. Ok. Ok. Vamos a tomar el oro. Y no podemos tomar nada más. Completamos. Seguir con la aventura, sí, señores. Sí. Puedes tomar los beneficios. Gracias. Ok. Muy bien. Misión. Completada. Nos fue bastante, bastante bien. Pensé que podría ser peor. Pero estuvo muy bien. No obtuvimos tanto dinero. Por ahí 10 mil, yo creo, máximo. Ni eso. Oh, bueno. 11 mil. Jeje. Lo importante es que la experiencia, ¿no? Porque durante estos quests largos recibes el doble de experiencia de... Bueno, la mayor cantidad de experiencia. Tenía más 100% de comida. Interés amoroso. Ok, esto tengo que quitarlos. También no me gustan. No tenemos ningún evento. Y bueno, ya. Terminamos entonces este episodio. Chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden darle un like a este video para apoyar la serie. Recuerden que es, pues, de acuerdo a también su apoyo. Yo puedo continuar con la serie. Nos vemos ya en el próximo. Cuídense muchísimo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!